Entonces, mi dato, mírenlo ahí, 150 estudiantes en la Universo, 76 por el conjunto A de PC de escritorio, el B 45 lácteos, y si soy consecuente, los 12 tienen ambos tipos, digo A interceptado con B, si acá él puso P y Q, P interceptado con Q, no hay problema ninguno, ¿ok? Entonces, vamos a ver con eso si yo puedo resolver lo que me están pidiendo. Dice, ¿cuántos estudiantes son propietarios de una PC o una laptop? Efectivamente, me están pidiendo la unión. ¿Cuántos compraron de esto o de aquello? A unido con B, que ya yo sé que es los elementos de A más los de B, menos la intersección y me da que 109 personas poseen o un tipo de, u otro, ¿ok? Entonces, para mí, esos son los que participaron en una encuesta de 150. Y ¿cuántos son los que no poseen? Muy fácil, mírenlo ahí. Aquí nos están preguntando el complemento de A unido con B, el cual vamos a simbolizar así, A unido con B, complemento. O ha unido con B, rayita por arriba, que significa también los que no participaron. Entonces, si yo resto del universo los que participaron me da, los pobres que no tienen el complemento. Así de sencillo. Así de sencillo. Y el diagrama de Brain lo muestra. Ya ese diagrama está mostrando los que solo compraron PC de escritorio. Los saqué de ahí. No me lo pidieron, no importa, pero yo los saqué. Si a 76 le resto 12, me da 64, compraron solo y el otro me da, y ya yo puedo, y yo tengo todos los datos. No me lo pidieron, no importa. Los que no participaron son 41, los que participaron son todos los que están dentro. Fíjense que sumen ahora, sumen rápidamente los 64 que están en la izquierda, en la media luna izquierda, más los 12, más los 33, a veces no le da 109. 64, 76, más 33, son 109. Y ya, no me equivoqué. Hice mi ejercicio de forma correcta. Porque uno se puede equivocar en su mano. Pero ahora, en este balance, es cuando yo me doy cuenta que no me equivoqué. Por eso es importante. ¿Sí? Sí, por eso es importante cuando haga un ejercicio hacer todo el desarrollo para que el asesor lo vea. Porque si desarrollaste todo y te equivocaste en restar, no hay problema porque ahora se equivoca. Porque si el ejercicio daba 54 y te dio 52, no pasa nada si lo hiciste bien el desarrollo. Lo que no puede decir me queda 52 sin poner nada porque, ¿qué cosa es entonces? Ejemplo 3, Ale. Ustedes siempre piden que se bloque, este, ¿cómo lo hicimos? Claro es. ¿Y únicamente podemos, ponemos el diagrama? No cuenta. Claro que cuenta. Pero claro que cuenta el diagrama de B. Porque es que el diagrama de B lo hiciste haber sacado cuenta. Tú sacaste tu necesita aparte y pusiste en el diagrama de B. También el diagrama de B es importantísimo. Por ahí me fijo igual. Ejemplo 3. Al entrevistar a 100 familias, ese es el universo, se observó que 75 de ellas tienen suscripción al periódico de la ciudad. 55 al informador y 10 a ninguno de ellos. ¿Qué yo puedo extraer de ahí? Primero, el universo son 100 familias. Segundo, 75 están suscritos a un periódico, le llamo A. Y 55 a otro periódico, le llamo B. Y los 10 que no están suscritos, ¿qué cosas son? ¿No son los que no participaron? El complemento. No es el complemento de esa unión. El complemento de esa unión, que no sé cuál es todavía. Pero es el complemento de esa unión. ¿Es o no? Ajá. Entonces empiezo a poner mis datos. El universo, las 100 familias. El conjunto A, 75. El conjunto B, 55. Ahora, de la ecuación general, vamos a ver lo siguiente. A unido con B es A más B menos la intersección. Entonces, precisamente lo que me están pidiendo es, voy atrás de nuevo. ¿Cuántas familias están suscritas a ambos periódicos? Me están, que es de este y este, los dos a la vez. Este y este. Me están pidiendo la intersección de A con B. Ok, eso es lo que voy a buscar. Ahora, fíjense ahora. Esto no tiene problema de B. Cuando yo planteo mi ecuación general, A unido con B, es los elementos de A más los de B menos la intersección. Lo que tengo que buscar es la intersección. Pero entonces, en esa ecuación tengo dos incógnitas. La intersección, pero la unión también en una incógnita, no la sé. ¿Cuánto va en la unión? ¿Cuánto van los que participaron? Solamente tengo el dato de los que no participaron. Y con el universo, puedo buscar los que participaron. Ojo con este tipo de ejercicios. Cuando tenga una ecuación con dos incógnitas, que no puedo resolverla, tengo que ver con un dato que me dan, adicional, me dieron, que 10 personas es el complemento de esa unión. Si yo la resto del universo, no me dan los que participaron. Ojo con estos ejercicios, que me lo dan así, escondido. Me dan el complemento de la unión. Y yo, a partir del universo, busco esa unión. Mirenlo aquí. Entonces, A unido con B, complemento B, si lo resto del universo, me da que los 10 que no están suscritos, de 100 familias, es que 90 están suscritos. Y con esos 90, voy a buscar cuántos están despejando, cuántas familias están suscritas a los dos periodistas. Y a despejar, me da que 40. Vuelvo a repetir. Yo tengo una ecuación que no puedo tener dos incógnitas. ¿Ok? Pero me tienen que dar un dato adicional para yo sustituir y resolver una de esas presuntas incógnitas. Para eso está el concepto de complemento de la unión. Así es como se enfocan estos ejercicios. ¿Ok? ¿Y 40 haciendo sus ejercicios? Ah, 75 va a ser el número 90. Despejando. Ahí sencillamente despejo. Ya yo sé que la unión es 90. Y la intersección me da 40. Miren, ahora te llamo de ven ahí. Miren, a ver si eso cuadra. Saquen cuentas ahí, Carlos. Saca cuentas, a ver. Si yo tengo 35 de solo un tipo de periódico, 15 el otro tipo de periódico, y 40 a ambos periódicos, son los sumos 35 con 40, me da 75. Y 15, ¿cuánto me da? 90. Todo lo que está dentro de ese diagrama de ven, me da 90, que son los que he participado. Y los que están fuera, son los 10 que me dieron datos, quedan 90 dentro y 10 afuera, son los 100 de arriba de la familia. Está balanceado el problema. Eso es buscando que yo me pueda ver equivocado. ¿Ok? Este ejercicio, yo lo proponía para realizarlo aquí en la clase, lo vamos a hacer. Es que en una encuesta de 500 miembros, un club se observó que 180 tenían estudios de licenciatura. De esos 500, 90 tenían licenciatura y estudiaban inglés. Y 235 estudiaban inglés. Y me están preguntando, ¿cuántas personas no tienen estudios de licenciatura ni de inglés? ¿Qué me están preguntando de ahí? El complemento. El complemento. Los que no participan. De esos 500, los que no han estudiado ni inglés ni licenciatura. Eso es lo que me están preguntando, el complemento. Entonces, hago mis datos. 500 miembros, los de licenciatura, les quise poner A, que es lo primero que me encontré. Los de inglés, les puse B a la intersección de ambos. O sea, los que tienen estudios de inglés y estudian licenciatura, son 90. Y con estos datos, yo puedo calcular ya lo que me falta. Pueden anotar, pero van a tenerla, esta la van a tener, o sea, pueden revisarla. Exacto, se va asociando. Lo que uno escribe, tiene toda la razón. Lo que uno escribe, lo graba más. Entonces, para conocer cuántas personas no tienen licenciatura, ni estudian inglés, debemos primero saber cuántas sí lo hacen. ¿Es o no? Es que restan. Entonces, es la unión de A con B que me da 325. Si se lo resto, esos son los que tienen licenciatura en inglés. Si se lo resto, como dice Reyes, Reyes, ¿no? Sí. Míralo aquí, el complemento es lo que me estaban pidiendo los que no participaron, los que están fuera de esos círculos. ¿Ok? Déjame esto, preparamos un café rapidito para entrar ahora en esta fase, disculpe un momento, en esta fase de ahora, esto, pero con tres conjuntos. Es un poquito más complicado, pero lo que hay es que es razonable. Bueno, este es el complemento de los que estudian y no tienen licenciatura. Los solicitados dicen que no se hacen el centro. es el complemento de los que estudian y no tienen licenciatura. ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. 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 No tengo a nadie que te diga a los que están por internet, si estás entendiendo. Hasta no tengo realización, por favor. Ojalá que sí, que vayan siguiendo. Gracias. Gracias. Gracias, una grabación. Sí, ok. Y aquí van a pasar la pura... La pura presentación. Claro. Ahora darle una revisada, ¿no? Como tú dices, más de otra forma, ¿no? Sí. Esta es la materia que todo el mundo le tenía miedo en la escuela, ¿no? Complementos. O conjuntos. Conjuntos. Sí. Parece que no pueden... No pueden ir a la escuela. Parece que el programa se está complicado. Por eso no puede mejor venir. No puede que no me ven. Cuando estábamos allá en el edificio de la UG, sí funcionaba muy bien. Por aquí está complicado eso. ¿Aquí se van a quedar en forma permanente ya? ¿Cómo? ¿Se van a quedar aquí en forma permanente? No, es que tuvieron que irse allá de forma permanente. Sí, ¿verdad? Y entonces hay un grupo que está en... O sea, lo que es administrativo está en Alemania y en Vía de León. Entonces, con un enlace con ellos se puede dar esta videoconferencia, pero parece que no pueden acceder. No pueden acceder. Vamos a decir, para la próxima se puede dar. Yo le dije que por lo menos me diera los nombres de los que están participando ahí. Están por internet para yo mandarle por correo a cada uno de ellos. Claro, la presentación. La información. Ahora después la tienen, la copian de aquí. Bueno, entonces, ahora se complica un poco más como son tres conjuntos, pero es lo mismo. Lo que hay es que tener más cuidado. Hay más regiones de intersección. Hay más regiones de intersección.